muy buenos días gente hermosa gente bonita saludándoles aquí desde rancho la nuez estoy ahora presentándoles este nuevo día con este pequeño vídeo de mi canal rancho la nuez de juana vellaneda pues aquí esta mañana amaneció esta borrega black belly con contracciones está ella queriendo ya tener sus borreguitos espero que todo salga bien él es el borrego el semental de las ahorita anda por cierto enojado con el borrego catadín y que está ahí en un lado de él tal vez están peleando por alguna borrega de las que están en el lado de catadín y pues ahí están ellos enojados toda la mañana han andado así en guerra y pues yo estoy aquí saludándoles suscriptores y no suscriptores aquí con este pequeño vídeo de pues este rancho que espero que me salga bien el vídeo está un poco oscuro para acá adentro y pues miren ahí ustedes pueden ver la borrega como anda ella anda con las contracciones camina de un lado a otro y pues está tal vez ya casi lista no sé a qué hora se empezó ella su trabajo de de parto de alumbramiento de dar a luz de parir de como se le llamen los animales no sé la palabra exacta pero allí está la borrega por cierto hace rato el borrego la andaba molestando estamos ahorita embatallando de que no tenemos muchos corrales pues gracias a dios la producción creció y pues está trabajando en ellos mi esposo hizo los corrales va de tres borregos y pues ahora tiene que hacer a ver cuántos más son 12 dos dos corrales más y el del sofol a el semental el más antiguo de aquí del rancho y pues para pasarlo allá también al área donde están todos los sementales y pues miren aquí con el tiempo pues queremos separarnos allá afuera los sementales aquí adentro la gestación de borregas por el otro lado las paridas y pues los guineados los queremos tener por ahí se le va a hacer un corral para acá afuera por el lado de la parte de atrás para que pues haya más espacio hemos estado con bastante trabajo mi esposo en su trabajo pues yo aquí como les he repetido no puedo hacer mucho pero en lo poco que yo pueda ayudar para no estar aburrida pues aquí ando al menos grabando vídeo saludo gente hermosa gente bonita y pues miren ahí la borrega ahorita hizo un movimiento como que el borreguito ya viene para afuera ya tiene rato yo llegué aquí como a las ocho treinta y pues ella anda con su trabajo miren ya no puede ni caminar la pobrecita allí anda allí anda y pues al parecer los animalitos también sufren también les tocó el sufrimiento por el castigo de adán y eva que pues nos tocó vivir especialmente a las mujeres parir con el dolor de parto y pues miren como les digo el borrego ahí anda fastidiándola y pues ella sólo quiere parir y pues el borrego ahí anda dando y yo hace rato pues quise pasarlo a un corralito solo que tenemos pero a mí me dan miedo por los cuernos me da mucho miedo y por la pobre borreguita aquí anda ya vas a tener tus babies pobrecita tienes mucho dolor verdad si tú también tienes mucho dolor se le nota en la nariz como está respirando pues como son animalitos y ellos no hablan pero pues miren ahí está la borreguita ya en cualquier rato va a tener sus borreguitos ojalá y tenga dos dos hermosos black bellies la vez pasada el borreguito fue él es el el padre de los otros tres borreguitos que están allá este tuvo de a dos 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 y pues es significa que es un buen semental porque tira cuates y pues hay unos que nada más dan un borrego como el hijo del semental nada más da de a un borrego y pues esto es bonito que pues que den de a dos y el parecito el catadín dio dos borregos machitos dos males muy hermosos unos cuatitos preciosos y pues miren ahí está la borreguita ahí está y pues esa ya se puso ahí atrás de ella la están fastidiando ojalá y se quite de ahí para poder seguir grabando ahí está miren espero captar el momento en que la borrega este tenga su primer borreguito y pues miren ahí está con la respiración muy rápida ya de que el borreguito quiere quiere salir y pues ojalá y lo tenga pronto saludándoles aquí nuevamente hoy este pues está un día lluvioso muy lluvioso ha estado el día y pues aquí estamos nosotros este miren ahí está la borrega y queriendo ya tener su borreguito de pronto se acomoda ahí está ella y pues esperando que este año nuevo dos mil veintitrés le esté pasando bien con mucha salud ustedes y los suyos y pues felicidades a todas las personas que cumplen años en enero entre ellas mi esposo a una de mis nietecitas cumpleaños mañana felicidades mi niña hermosa que cumplas muchísimos años más de vida te desean tus abuelitos Rubén y Juana Avellaneda pues sí es mi linda niña es tan hermosa sí felicidades chiquitita hermosa y pues miren yo sigo aquí esperando que la borrega ojalá y tenga pronto su borreguito para poder irme a casita y pues si no al rato que llegue a ver qué sorpresa me tiene pero lo que me preocupa es que el borrego anda fastidiándola anda molestándola y pues ella tenía que estar fuera del corral nada más que como les digo hemos tenido tanto trabajo demasiado trabajo que a veces pues no se da uno abasto miren allí anda pobrecita muy apenas puede caminar ella con mucho trabajo anda caminando y ahí están ellas no saben de qué el hospital y ellas no saben nada de eso ahí está la borrega y pues el semental de las Black Bellies él llegó muy pequeño aquí al rancho muy chiquitito creo aproximadamente creo él tenía cuatro meses y pues miren nada más está creciendo hermoso el borrego el padre de él es hermoso el American Black Belly está precioso ahí está él enamorado con las catadines catadines ojos y pues aquí quiero captar el momento en que la borrega tire su primer borreguito pero pues no ahí anda miren allí está con el dolor ahí en los estiramientos que ella da miren ahí está como que ella quiere tirar el primer borreguito tal vez ya se está acomodando él para salir saludos gente hermosa gente bonita a donde quiera que nos vean a cualquier país que nos vean en cualquier estado que nos vean deseándoles que esté aquí un hermoso día si este como yo les comentaba cuando empezamos nuestro canal estábamos estamos abriendo este canal para que cuando de resultados poder ayudar a gente necesitada y pues ojalá y algún día lleguemos a la meta para poder seguir ayudando pero así mientras no se puede porque pues lo que queremos es que nuestro canal crezca que llegue a mil o más suscriptores que vean nuestros videítos que les den like principalmente un me gusta un pulgar arriba un dedito arriba para que pues YouTube siga pasando nuestros videos siga reproduciendo nuestros videos y pues nosotros les estaríamos muy agradecidos de que nos ayuden como les repetimos a la gente no le estamos pidiendo dinero no le estamos pidiendo dinero solo los suscriptores mi esposo y yo solo estamos pidiendo los suscriptores y pues la vez pasado hubo una confusión de que una persona pensó que yo le estaba pidiendo dinero no en ese tiempo hablé de que por favor queríamos suscriptores mi esposo y yo para poder llegar a la meta para poder seguir con nuestro rancho y ayudar al más necesitado y una persona confundió y pues como siempre ya ven hay personas muy boconas que a veces abren la boca nada más por abrir pero pues saludos gente hermosa gente bonita les desea Juana Villanero y pues ya la lluvia llegó más fuerte llegó fuertecita y pues espero que esta borreguita tenga pronto sus borregos ahí está el borrego miren ahí está el American Black Belly junto con la borrega que ya me lo va a parir y pues espero que se apure la borreguita y pues ya todas las demás borregas miren como ustedes pueden ver ya andan con la ubre hinchada también miren significa que todas van a parir en estos días al mismo tiempo y pues que emoción que vayan a nacer todo un corral de borreguitos al mismo tiempo que emoción tan grande ojalá y que ojalá y todas tengan día dos miren como la pobre borreguita se hace sus estiramientos para que el borreguito salga pobrecito animalito bueno pero es la ley de la vida y pues ahí el borrego nada más está al pendiente de que está pasando pero aquí pues yo solo les estoy grabando un video miren aquella también ya se aisló allá ya trae la ubre también muy hinchada y pues vamos a ver esta ahorita que se voltee a ver vamos a ver esta todavía no está muy hinchada pero miren nada más el tamaño de las borregas miren nada más a ver vamos a ver ahorita que se volteen ojalá y se puedan voltear para poder apreciar si si ya van a aparecer si miren ya tienen la ubre bien hinchada y pues ahora vamos a ver a esta vamos a ver a esta a ver que a ver si permite que la veamos y pues miren ahí están las borregas allí están allí están las borregas y pues sí definitivamente también está muy hinchada esa borrega y pues bueno miren ella también ya está parada en posición como de de que ya es tiempo de que casi paran y pues bueno gente bonita con este bello y altanero parar de esta borrega me despido hasta la próxima más Gracias.